Este centro de infantil y primaria de Valladolid ha sido uno de los que se ha reformado este curso. Las obras se han centrado en mejorar la eficiencia energética y en hacerlo más accesible para los 200 alumnos. Ha sido en este centro el Antonio Machado donde se ha presentado el plan de mejora para el próximo verano. En total va a reformar 300 centros de la comunidad con una inversión global de 19 millones de euros. Unas obras que buscan sobre todo adaptar las aulas al nuevo tramo de educación infantil que se está implantando desde este año. Y van destinadas a la adaptación de los centros de educación infantil que como saben implantarán el siguiente curso uno o dos años. Estas intervenciones como digo permitirán acondicionar el aspecto de ventilación, iluminación, accesos, eficiencia energética.